seguimos con más de la aldea del sonido y viernes suscríbete dale like comenta y comparte dime gary desmenuzan el espectáculo de la aldea del sonido te escucha ahora desmenuzamos la farándula la aldea del sonido y cuántas veces acabamos desmenuzando ahora mismo las veces necesarias no no importa que hay mucho sabor a mí me llamó mucho la atención como diría luz garcía poderosamente la atención cuando ese muchacho fue capaz de decir marcos de decir que marco cuando ganó anoche el premio gracias a la gente que votó por yo nunca a mí no me parece lógico que pongan a la gente a votar porque va a votar por su preferido aunque sea una porquería entonces cuando él dijo pero gracias aunque este premio se lo merece santiago a lo foque y o molusco esos vergonzosos para el premio pero el seguro en salud porque aquellos tienen muchos seguidores se va a ver mal a él no le conviene eso y está bien el seguro en salud siempre muy pacífico si eso está bien que hace un gran trabajo marco un amor entonces él supo como jugar sus cartas pero de verdad el premio pasó vergüenza en ese momento sí exactamente por lamberto no porque dirán marco y no quedan mal ustedes yo no yo me voy a limpiar porque si al final él ganó por el voto del público gana pero de que sabemos que él no es la mejor plataforma urbana por lo menos sentido frente a ellos dos no no frente a ellos dos no porque estamos hablando de un renglón que a lo foque y molusco controlan mira si el premio soberano fuera mañana y pone una categoría voten mejor cantante urbana del país y ponen a vital y vital y va a ganar entonces esto no es correcto claro que no es que hay otros que siglos son porque vital y tiene una canción comenzó ahora y hay otra gente exacto gana por voto no vital y le gana pero yo te digo o o yailín si no ponen a vital y exacto aunque mira eso es incorrecto aunque a veces no te lleve muchas cosas porque el premio soberano del pueblo del público del público lo ganó a los foques y yailín podía haberlo ganado porque estaba nominada y no lo ganó a lo mejor estaba reñido eso recuerdo que moza lo ganaba pero no con yailín lo que pasa es que yailín tiene mucho gel yailín tiene un grupito de mujeres como de 40 mujeres que son las que andan en la red acabando con todo el mundazo y dándole y cómo se dice la vaina de las páginas y bloqueando y bloqueando reportes a las páginas son esas 40 cuando se van a la verdad a la vida real la ponen a competir para que sea el pueblo que no hay no no gana porque es eso entonces santiago obviamente sí le va a ganar tú dijiste mozart mozart lo ganó como 10 veces varias veces como 5 yo creo que el primero lo ganó fue el batallón y luego mozart ganó varios años consecutivos el renglón de artista más votado favorito del público favorito del público pero yo decía ay sí mozart nice pero llegó un momento y yo decía cómo gana mozart ya está bueno entonces de repente revolución salsera está un año nominado y ellos empezaron a ser de la misma persona manejados por la misma persona de mozart y en la página revolución salsera estaba teniendo más votos que giillo y chiquito y yo dije mentira de satán que tú quieres decir tenían un equipo ahí pero claro mi amor porque no había forma bots no había forma no había forma pero cuando tú haces cosas como lo que está diciendo gary que yo no había forma que yo no sabía cuando te dan el premio y tú llegas a tu casa como tú te sientes no le importa como la gente lo recuerda a él no si le importa gary una cosa es aparentar al público volví a ganar bravo bravo cuando tú llegas a tu casa pero a veces el artista ni lo sabe amor yo siempre he dicho yo siempre he dicho que esas cosas así que cuando tú haces trampa para ganar un premio al final la carrera se te hunde mira lo que pasó como por ejemplo cuando gana una mi república tampoco mira lo que pasó con revolución salsera no existe ya cuando una mi república gana porque compró la corona no debe ser es olvidada debe ser una cosa traumática para ella cuando llega a su casa no porque tú no lo ganas llega a su casa y sabe que ella no ganó que ella la compró eso eso es un vacío sí totalmente pero algunos los ton conscientes dicen que yo lo quiero no importa lo gané feliz fue el reino y hay otras veces que de repente cuando ganaba elvis martínez papá papá yo decía pero como usted como pero como se siente elvis martínez cuando llega a su casa sí pero el martínez nunca ganó por votación de público no 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 yo digo cuando pero pero ganó unos años que él no era no era ni para estar nominado pero tú te acuerdas con internacionalmente olga tañón ganaba todos los premios todos los años de la mejor merenguera frente a los merengueros dominicanos que estaban ahí repíteme que no olga tañón te acuerdas a nivel internacional que siempre ganaba todos los años todos los premios como merenguera de la mayor estando frente a otros merengueros dominicanos lo que pasa que olga que los merengueros dominicanos hacían la buena música y estaban aquí pasa que olga era en todo latinoamérica pega eso hay que bueno pero en grammy no era por y van se supone en grammy no no le conviene anime porque grammy un gremio que es diferente pero aquí acrobarte un gremio vota ahora esa categoría es del público es diferente lo que te dijo ahorita y veces que la artista ni cuenta se puede dar olga tañón elvis crees pues y demás de la normática tienen compañías y empresas multinacionales que le trabajan bien sí sí claro eso es verdad puede ser que moza mi amor que tú estás hubo un año que él estaba gareando con chedi sí y chedi y chedi estaba gareando era por el público el público votando y que cuál gana cuál gana cuál gana cuál gana vuelve y la gana moza y así hubo un vídeo cada cinco segundos y yo hay dios que yo no quiero ganar nada así con ese estrés de vida increíble sin embargo sin hacer vídeo ni nada del año pasado ganó nastra uno cuando se hicieron dos años consecutivos nastra uno que quedó sorprendido santiago otro y ellos nunca mandaron ni tenía porque ya ni pendiente que este año vuelve y lo repitió y ganó santiago pero es que la plataforma de alofoque que era la que estaba nominada alofoque media group como plataforma es una plataforma inmensa entonces bueno yo soy parte de un espacio aquí y cuando yo salgo de república dominicana y tú cuando uno viaja sale de república dominicana uno ve señores personas hasta de cubano boricua panameño aquí nos llaman personas de puerto rico de aquí el dominicano que vive en el exterior y el dominicano en los pueblos tú te monta en un taxi todo el mundo tú fulano del programa te montas en lo que sea sí porque fue vergonzoso yo estar en la fila ayer del consulado que yo dije que nadie me conoce que normal y así engorri nada caquito nadie me conoce que heavy el pueblo eso es vergonzoso sí 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 yo te entiendo yo te entiendo yo te entiendo eso entonces mira gary que tú acabas de dar en un punto que como que como que tiene congruencia cuando tú dijiste que como que hiciste la comparación que una misma una un mismo artista que pertenecía a la misma compañía donde estaba el alfa perdón mozart tenía más votos que otros que estaban en un nivel superior entonces cuando tú dijiste ahora eso de cuando ganó el doctor es que ya era lógico porque es que ya la ya mozart no estaba en su mejor momento no está en su mejor época no ni nominado y por eso entonces ah bueno peor tiene que ser entre los que están nominados incluso este año se luchaba y se decía el sobrano del pueblo tiene que ser tolentino y se explicó muchos espacios explicábamos que tenía que estar nominado para una vitali o un tolentino que éramos personas que tuvieron un año muy querido por el público poder optar por esa categoría deberían estar nominados ellos y no estaban es que tienen que nominar a la gente que es popular en el público si es que si eso es real si es de verdad ese asunto y no es con bot no es real hay una página incluso yo estaba junto a wanda estábamos chequeando es real la votación del público ahora lo que no sabemos qué tan real es de aquel lado porque si yo estoy nominado y digo y busco compañeros que yo que a votar a votar a votar a votar por gary y es un trabajo que estoy haciendo yo la quito si yo veo que está nominada está nominada yalene está nominada gary está nominado jose ángel pero también está nominado quien alguien alguien no bien nuevo bien nuevo que que no alguien que llegó que no está de tiempo y está ganando esa persona automática yo digo no quiten eso es que yo no estoy de acuerdo porque es una categoría que la dan para el público yo esté de tiempo no esté de tiempo si mi público es más grande que el tuyo y es más fuerte yo voy ganando con mi público y los bots bueno pero yo no voy a arriesgar a eso que los premios tienen cierto protección ante box claro que no pero aquí han hackeado páginas de mil la de inmigración la hackearon ajá imagínate tú aquí no aquí no man aquí no ahora que él dice eso yo pienso que la todas las veces que ganó moza que me parecía tumulto yo creo que las primeras los primeros dos o tres años yo creo porque estaba bien pegado no y cuando tú lo pones a votación por ejemplo marco tiene muchos seguidores millones 4.2 millones tiene 10 millones a bueno en instagram nada más quiero decir nada más en instante marco maneja uno de los gremios que mundiales que la comedia pero estamos hablando de si tú estás hablando de una categoría de como como no como empresa y no como programación programa digital él es más él él es más él su figura su comedia hay seguidores por ejemplo mira tú yo tengo 800 mil seguidores en instagram verdad pero tú subes un vídeo y tú te llega a cuatro millones de personas y tú sabes que esos cuatro millones no son seguidores tuyos entonces marco sube una cosa de ah estamos aquí delen delen un like compartan vayan voten por mí y la gente va por agrado porque marco se prepara todos los vídeos que él está preparando ahora últimamente que para que sean universales está tratando de hacer vídeos sin él hablar y sin decir nada simplemente que sean comedia para que cualquier idioma cualquier país cualquier región lo puedan conseguir bueno ella es el tigre mundial hace poco él tuvo él tuvo un post que era el que más like tenía de todo el mundo desde instagram el tigre tiene alcance si por ejemplo vamos a olviden a santiago y olviden a nastra y olviden a moza y garcía olviden lo vamos a suponer el premio ya es el próximo mes hay que la categoría esa esa categoría o lo que sea del público vamos a poner gente que el público se llama realmente y que si quiere por lo que fuese aquí ustedes pondrían pero que la cate tienen que estar nominado en el premio pero vamos a imaginar lo que sea vamos a poner que está vital y sánchez nominada en animadora de radio ajá y que está tolentino en programa de investigación ya están dentro a santiago en su programa de siempre hay más gente también que la gente que la gente le hace bulla y que la gente en la calle debe ser un nombre y tú te va que para atrás a ver la piri la piri puede ser también que tú la ponga que hace la piri nada pero es que la gente la gente la quiere y oye mamá en la calle en la tienda transparente yo decía pero es que no tiene lógica en lo que pasa la gente ama a ese señor mira tommy es verdad a la señorita la piri tiene un público muy grande pero más que personas adultas son niños son niños y votan claro que sí sí son más niños porque tú sabes que vienen un público a ella desde el show pero ese tipo de personas son los que más fácil votan more sí es lo que te digo pero que son niños por lo que están en su casa que te pueden consumir un contenido más infantil o adolescente un contenido como lo como el mismo éxito que tiene carlos durán y otras plataformas internacionales en los mismos novel pop y son muchachos jovencitos cualquiera que está trabajando aquí no puede durar una hora cualquiera de las figuras principales que tú pongas del show de carlos durán delante de otra figura me atrevo a decir que gana y que si no gana queda pegadito de vital y de santiago de tolentino porque el público que tienen ellos como son niños como son adolescentes un público fiel que los respalda si no mira los instagram de ellos para mí son inexistentes verdad yo no conozco camila me guía claro que conoces a camila pero después que conoces ayer me conoces a la piris espérate 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 yo no las conocía hasta hasta que emigrar un papa a esto para 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 la radio sí es verdad yo también a la piris yo la conocí en fogarate ahí fue que comenzó pero no estaba tú dijiste antes en otro no ella estaba en carlos durán primero la gente que estaba en carlos durán yo no sé quiénes perdón pero ellos perdón ellos llegan a la radio ya siendo conocido a través de las redes sociales uno no lo conocía exacto que para mí carlos durán era él haciendo sus cosas él como tú que no me conocía a mí por ejemplo ya el lenny por ejemplo yo tenía una carrera en youtube ya claro que sí es verdad yo tenía 100 mil seguidores fíjate fíjate y yo cuando cuando ella entró aquí el primer día yo estaba sentado ahí el programa los hediondos para ver lo que ellos van a hacer y yo le dije a santiago esa tipa es el final pero tú no tiene idea de quién es no donde la conseguiste ni yo ni yo y se demostró bueno de los hediondos se van a ir todos yo un día yo un día yo un día agarré y youtube en la cuando tuve la primera versión de masterchef celebrity porque la última que participó fue la revancha en la primera delaying que es una muchacha de que trabaja la productora pero que figura ahora tiene muchos seguidores una cosa ella era la community manager incluso yo era el que yo le mandaba ya la que me mandaba las fotos para yo subir todo mi cédula para que palo pago todo es gente yo me vine a dar cuenta fue el otro día porque me dice lluvia pero ese delaying masterchef y yo me quedo lo que pasa y la busco aquí la tengo guardar como de ley masterchef tú sabes lo que pasa y que hay muchos actores hay muchos presentadores hay muchas comunicadoras que no han tenido el chance pero se meten en la industria haciendo lo que sea para irse colando bueno yo empecé como asistente de producción con ellos que carlos carlos y focus son dos plataformas verdad la diferencia es que focus de una plataforma en la que tú eres una figura ya figura establecida figura que te un programa de radio te ven en youtube te conocen en todos lados carlos una plataforma para que tú simplemente crezca en internet y crezca apoye en youtube de ahí exacto ellos pasan luego a programas radiales y demás pero mientras tanto ellos hacen su público y todos son conocidos nosotros aquí con foca hacemos el switch de una vez instagram youtube radio internacional y santiago y santiago se cubre en salud porque él no va a poner para el radio nacional cualquier persona que quizá es diferente el contenido que hacen carlos durante hacen checha chiste y demás que después sean funcionales alguno para para el radio y que sepan expresarse sí pero santiago se cubre en salud ahora los premios soberanos estaban nominados también nobel pop y en podcast estaba nominado carlos durán con santiago y al final ganó santiago pero la gente de carlos durán pudo votar podía votar por 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 el pueblo ahora fue que se enfocaron más en que iba a ganar youtubers y nosotros tenemos ya varios minutos hablando muchas plan vamos a ver qué dice la gente 809-809-566-9393 tu opinión queremos que nos llames 809-566-9393 la aldea del sonido vamos a ver puedes llamar y expresarte libremente ahora mismo en estos minutos finales que queda del programa delante muy buenas tardes saludos felicitarlos por el programa y arlen y está demostrando que tiene material y esta muchacha hay que seguir dando dándole esa oportunidad porque está chequeando yo sé por ahí arriba así que un abrazo para todos gracias hermano muy amable 809-566-9393 la aldea en estos minutos finales que tú dices alum hola mis amores hola cuánto tiempo si saben que yo pensé por un momento que habían decidido no coger llamadas por lo que se había armado con la comisión no 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 había una avería una avería y después dijeron que una avería bueno mi comentario cuando estaban hablando sobre los mal vestidas ustedes saben que yo creo que Tommy dijo que nunca había visto a la insuperable bien vestida ustedes saben yo creo que el único momento en que yo la vi bien yo no sé en un evento que hicieron en el palacio de la presidencia como con los urbanos y eso no me acuerdo si fue cuando fueron a darle los cheques por las supuestas las supuestas fiestas pero sí pero si buscan esa foto ella el único momento en que ella ha estado bien vestida ha sido ese cómo estaba vestida era un vestido de blanco mira ella ella sí no ella tenía como un conjunto que yo no sé si era burberry o algo así que era como como sí un pantalón y tenía como una blusa bien bonita como con unos ángulos pero una cosa bella estaba muy bien vestida bueno eso no es un premio lo que pasa que ella cuando se viste de bd ahí es que está el problema exacto es verdad vedetosa hola buenas tardes aldeanos ¿cómo están? hola hola que vamos todos para Santiago para San Cristóbal y ya no tiene nuestro hotel San Cristóbal claro que sí Iván yo te fui buscando ahí en donde tú estabas buscándome a mí sí sí ah pues vuelve llegué yo a buscarte ya Lenny me encanta que estés ahí gracias hace un charme muy rico con el público y nada esperamos verlos a todos por acá el próximo viernes en la coronación del señorita San Cristóbal guarda las habitaciones y los cheques mi amor principalmente claro que eso va y la habitación de Gary también ajá ok aló 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 hola hola aló sí aló quién habla hola patricia hola patricia bien felicidades para todos me encanta Yarlene ahí con ustedes me encanta felicidades gracias mi amor tú no te imaginas cuánto me gusta a mí también nos gusta a todos me doy cuenta la química que hacen todos sí aparte que tiene cerebro gracias aló sí otra cosita que se me olvidó ahorita a ver otra felicitación para Yarlene también por lo de esto no es radio esta mañana yo sigo a los foques por la mañanita gracias mi amor y José Ángel qué pasó con José Ángel hoy no José Ángel ni ayer ni hoy vino porque tiene un algo personal sí una situación personal familiar pero ya viene el lunes Dios mediante hey chicos qué tal bueno rapidito un cumpleaños hoy felicítenlo Felicidades Felicidades Happy birthday gracias chicos yo quiero que ustedes me expliquen su punto de vista de la chica esta creo que es peruana apellido Torres que fue con un vestido con dos manos diable Dios mío con dos manos hablen de esto literalmente el vestido de llena eran dos manos así pero hay una actriz que fue una de los premios a los premios Oscar con un cisne y la cabeza tapaba el busto fue eso mismo una más una más aló la última aló saludos a Nueva York muchachos hey Nueva York cuente vamos para allá pronto un saludo para Gary la Bernie mire esa combinación de hoy con Yarlene yo soy fan de José Ángel pero ustedes tres con Iván se la comieron así que foque piensa en esa combinación yo sé que oiga gracias se pasa la voz de un amigo mío tú no vas a cenar al mediodía ¿verdad que no? no yo no hago nada yo me preparo para mi programa los hediondos te queda corrido preparar más temprano a la aldea y después te queda con el otro claro claro un par de peso más no como que no ese no fue que sí estoy fiel a mi equipo de los hediondos vamos al marido ay no yo no quiero pero así mira yo no quiero yo no quiero yo no quiero así que ya está